Vamos a aprender a enrollar un cable de audio correctamente, de manera que luego de desenrollarlo no se nos hagan bucles, no se nos haga ningún nudo. La técnica va a consistir en realizar un lazo normal y luego un lazo invertido por dentro. Vamos a verlo a continuación. El primer lazo sería normal y el segundo lazo sería por dentro, para ello cogemos la mano al revés y le damos una vuelta al cable. Ya lo tenemos por dentro. Otra vez un lazo normal y ahora un lazo invertido por dentro. Un lazo normal y un lazo invertido. De manera que ahora al ir desenrollando el cable veremos que no se nos hace ningún nudo, fijaos. Otra manera que podemos también ver de hacerlo más rápido el lazo invertido es mediante un giro de los dedos. Vamos a verlo a continuación. Este sería el lazo normal y el invertido, mediante un pequeño giro de dedos, hacemos que el lazo vaya por dentro. Así. Uno normal, uno por dentro. Uno normal, uno por dentro. Uno normal. Y ya tenemos el cable correctamente recogido. Y ya tenemos el cable correctamente recogido.